O sea que te queda vida para seis sketches, más o menos. Exacto, tenemos que hacer seis sketches. La continuación. Oye, me encantó, ¿eh? ¿Sí te gustó? A mí me encanta. ¡Ay, ya está! ¿No lo puedes hacer on time? ¿A tiempo? Sí, Samudio, está muy lento, ¿eh? No, no, mames. Mira, nomás me da uno y suelta diez. Es más rápido. Son más rápidos los leones. Espérate que ya me enganché. Espérate, ya se le interrumpió el taco. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Los leones, ¿eh? Fíjate, los leones. Pau, fíjate. Una libra de cachete en el cachete. Una libra de cachete en el cachete. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Patita de pollo! ¡Rafita! ¡Rafita! No, Rafita. Oye, a ver. No sé si es mi Rafita. Ay, es broma, ¿no? No te creas, Pau. También es broma. No te creas. No te creas mucho. Pero mi patita de pollo es muy sabrosa. Eso sí, eso tiene que. Y mi cachetito es para hacer unos tacos. ¡Ay! ¡Pero! Oye. Oye, pero por favor, o sea, ni me compares. No, la verdad, la única... Perros. Bueno, yo te tengo una pregunta. Perros. Omar, tú debes saber, ¿dónde venden el disco de la Yuyis Latina? No, pues no. Su papá se lo distribuye. Sí, pero ¿sabes quién es mi papá? Me imagino a alguien muy, muy, muy picudazo. Bill Gates, Montanegra. ¡Oh, my God! Más sin embargo, Paulantina está en todas las tiendas y en toda la República y en toda Latinoamérica. Y el pirata no es lo mismo. ¡No! Porque aparte me dijeron que tiene un minuto y se va repitiendo la canción un minuto. No manches, qué onda. No, y aparte el disco original de Paulina trae mensaje oculto. Tiene plus. Tengo mensaje oculto. Es cierto. Después de la última canción, que es la... ¿Pero cuánto dura para llegar a esa canción? Un minuto, 33 segundos. Tú dejas de correr la canción un minuto, 33 segundos. Yo dije de broma. Y tengo muchas cositas. A ver, saca el mensaje oculto, por favor. A ver, deténme. A ver, va. Vamos a sacar el mensaje oculto. Y después del mensaje oculto nos damos un corte. Ay, tú las traes. ¡Sau, weón! ¡Sau, weón! ¡Weón! ¡Weón, weón! Perros, perros. Los hombres deberían ser perros. Los ná, los ná, los ná, los ná, los ná. Los ná, los ná, los ná, los ná. Mi disco tiene más ritmo que el de Dalí. Los ná, los ná, los ná. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, estupamos un corte y regresamos! ¡Ay! ¡Pau Latina! ¡No manches! Perros, perros. Perros, perros, perros. Debería ser ellos un poquito más perros. Perros, perros, perros. Perros, perros, perros. Perros, perros, perros. Perros, perros. ¿Qué tal si ellos fueran un poquito más alertos que dijeran lo que sientes y producen sus perrosos? Deberían ser más cariñosos. Demostrarle a la gente que quiere que la quieren. ¿Te imaginas si ellos fueran un poquito más tiernos? ¡Imposible! Está clarísimo que, que, que. Ellos, deberían ser más perros. ¿Deberían ser ellos un poquito más perros? ¿Qué tal si ellos fueran un poquito más perros? ¿Qué tal si ellos fueran un poquito más perros? Perros, perros. Perros, 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 perros. ¡Woo! ¿Qué tal si ellos fueran un poquito más perros? ¡Ay, no más! ¡Qué buen programa, Dios mío! ¡Qué buen programa, Dios mío! ¿Qué haces? ¡Qué buen programa! ¡No tienes que pa-pa-pa-pa! Me gustó esa rola, ¿eh? Me gustó. ¡Ah, canijo! ¡Ah, canijo! ¿Qué, cómo no? ¿No te pegaste? ¿No te pegaste? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¡Ah, canijo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, canijo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Ya que llevó Paulina, vamos al corte y ahorita seguimos con más. ¡Aquí quedaste! ¡Vamos al corte y regresamos! ¡Los expulsaos! ¡Aquí en la cama! ¡Tienes una idea falsa del amor! ¡Nunca fue un contrato ni una imposición! ¡Aquí quedaste! ¡Aquí quedaste! ¡Aquí quedaste! ¡Aquí quedaste! ¡Aquí quedaste! ¡Aquí quedaste! ¡Suscríbete al canal!